Bueno, ya estamos de vuelta en la primera emisión y déjenme contarles respecto del tema del que estábamos hablando en el bloque anterior, el de la no ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina, que Claudia Sheinbaum, la aspirante presidencial de Morena, confirmó esta mañana que invitó a Ernestina Godoy a participar en la encuesta para representar a la Ciudad de México en el Senado de la República. Dice que lo hace por considerarla una mujer excepcional. Y vamos a platicar un poco más del tema con Federico Doring, el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Federico, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Pascal, feliz año, buen día. Gracias, gracias, igual para ti. Oye, pues, fiscalía no, pero intento de llegar al Senado sí para Ernestina Godoy. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues, ya es demencial, es parte del cinismo, es una funcionaria que no fue bien evaluada, una funcionaria que tuvo un amplio rechazo a su gestión, que está manchado porque fabricó delitos como el de Alejandra Cuevas, que la Corte tuvo que resolver el delito de garante accesorio con el que le inventó una responsabilidad por la muerte del hermano del fiscal Gertz. No existía, es una fiscal que se robaban el dinero en los cateos, como con Black Wall Street Capital de tres millones de dólares que nunca aparecieron, una fiscal que dejó de ser desamparo a las víctimas de la línea 12, que ni siquiera aceptó que compareciera Florencia Serranía, a pesar de que las víctimas consiguieron un amparo que obligaba a que rendiera testimonio a Florencia Serranía. Entonces, pues, pareciera que le están complicando la vida a Omar García Jarcuch, no solo tiene ahora que empujar la candidatura de Clara Brugada, sino ahora encima tiene que cargar con Ernestina. Bueno, pues, resulta poco inteligente. Pierdes 14 puntos de intención de voto en la encuesta postulando a Clara, y al que tienes con mayor simpatía ahora lo quieres empujando a Clara y a Ernestina, pues, además de que le están pidiendo demasiado al exsecretario de Seguridad Ciudadana. Oye, los dos votos de legisladores del PRI que se sumaron a la ratificación, ¿cómo lo interpretaste tú? No, lo conozco bien los casos. Miren, en el caso de las familias Sánchez Barrios ha sido presionada, pues, una venganza política. Dolores Padierna responsabiliza al liderazgo y a la presencia que tiene las familias Sánchez Barrios en Cuauhtémoc de su derrota contra Sandra Cuevas. Es una investigación fabricada con un testimonio, solo el testimonio de un ex policía que vive en un predio invadido ilegalmente en la Cuauhtémoc, un predio del cual debió haber sido ya desalojado, porque aparte tiene un dictamen de riesgo de protección civil, pero es un activista de Morena, es gente cercana a Dolores y está fabricada esa carpeta como una venganza, porque según ellos, por culpa de ellas, Sandra Cuevas le ganó a Dolores. Y el caso de la otra diputada, que es una terrible excepción, pues entiendo que es una carpeta que tiene por algo que sucedió hace muchos años, no en el sector público, sino en el sector privado, y pues nosotros vivimos un último año, Pascal, de amenazas, de intimidaciones. Yo personalmente fui amenazado cinco veces. Una diputada del PAN recibió un mensaje de texto igual al de la diputada Barrón con amenazas para ella y su familia en estos días. Afortunadamente no balancearon su coche, pero recibió el mismo amenaza que la diputada Barrón y muchos de los diputados del PAN estuvieron recibiendo lo que yo llamo marrullería corriente de diputados de Morena, de, ay, oye, ¿qué crees? Me dijeron que tienes un problemita. Si quieres, yo te ayudo, porque tú sí eres cuate. Y te llevo con Ulises Lara y te podemos ayudar. Y pues esa zozobra, esa psicosis legislativa, pues llevamos en esas muy, muy levemente seis meses y muy aguda los últimos dos. Así que a veces hay quienes tienen causas que arrebatan su convicción y yo lamento eso, pero lo entiendo. Bueno, oye, y por último, ¿corre el riesgo la fiscalía de quedarse acéfala por varios meses o crees que habrá la capacidad de proponer una terna que alcance la mayoría calificada alguna de las opciones? No, pues ya pusiste el dedo en la llaga. A ver, la capacidad existe. Lo que no va a existir, creo yo, y ojalá y me equivoque para que tenga que reconocerlo públicamente en tu espacio después, es que creo que le van a hacer a la fiscalía lo que le hizo López Obrador al INAI. Se van a hacer tarugos, no van a activar el mecanismo desde el Congreso, van a comprar tiempo, a nadar de muertito con el interino y a tratar de que eso se resuelva en el próximo gobierno, en la próxima legislatura. Lo mismo hicieron con el Instituto de Planeación. Pascal lleva casi un año sin que activen siquiera la convocatoria para el Instituto de Benyure. El Sistema Local Anticorrupción lleva más de un año, Pascal, sin siquiera convocatoria para reemplazar a los ciudadanos que abandonaron el Sistema Local Anticorrupción por falta de apoyo de Claudia Sheinbaum, que es la única entidad del país que no tiene el Sistema Local Anticorrupción funcionando porque no le destinó un centavo partido por la mitad para que los ciudadanos pudieran fiscalizar su manejo del dinero público. Entonces, yo con esos dos antecedentes veo minosamente el riesgo de que se hagan tarugos y que estemos como está la sociedad mexicana exigiendo que se hagan nombramientos en el INAI y el presidente y sus legisladores de cómplices viendo qué chica nada inventar para no hacer el nombramiento. Bueno, pues ya lo estaremos viendo. Federico, te agradezco mucho el tiempo. Muy amable. No, de qué. Saludos, Pascal. Gracias. Ahí está el diputado Federico Doring.